Es escuchar lo que la gente tiene para reclamar y cada uno responda por lo que tenga que responder. Federico, ¿qué crees que pidió la gente hoy? Aparte de todo esto que te podía molestar, digamos, lo que era el piripipi, anti... No, no, yo respeto a la gente que diga lo que le parece, ¿no? ¿Qué lectura haces vos? Yo creo que hay un enorme cansancio con esta cosa de vamos por todo, yo saqué el 54% para hacer lo que quiero, no voy a oír lo que me digan, voy a resolver lo que yo quiero, toda la razón la tengo yo, y del otro lado, todo lo que estos tipos hacen está mal, hay que voltearlo, bueno, entre los extremistas es imposible construir una democracia razonable. Entonces, hay que hacer un esfuerzo para ir por el medio de una manera más clara. Y la verdad que el gobierno empuja las cosas más allá de lo que es tolerado. ¿Vos crees que el gobierno debiera hacer algo aparte? Porque el chino dice que están haciendo todo, pero yo no lo dije. Yo creo que hacen cosas... No, digo que lo intentan, no digo que lo... Yo creo que hacen cosas que son muy negativas. Este tema judicial a mí me parece tremendo, el hecho de decir que la gente que el gobierno oponga va a poder sacar a los jueces cuando quiera, a mí me parece que es una cosa atroz, me parece que es inconstitucional, va a pasar de vuelta lo mismo, cuando venga un juez y diga, es inconstitucional, si ese juez es un canalla, no, no es un canalla, creemos el juez que ni sé quién es en el futuro, y yo, esto es inconstitucional. Entonces, porque la gente tiene derecho a ser juzgada por un juez imparcial, no por un juez del poder, esto es así. Pero hay cosas que son más concretas, en la provincia de Buenos Aires, el 80% de los presos no tienen sentencia. En la provincia de Buenos Aires no estamos discutiendo la justicia. No, no, pero quiero decir, no, pero te digo cómo actúan los jueces. Estamos discutiendo la justicia federal. No, no, eso culpa de los jueces. Pero porque no se trabaja, porque hay jueces que trabajan, y otros que no. Pero eso no lo curás, echando a los jueces con la mayoría de gobierno. No, pero no es un problema de echar o no echar, se requiere democratizar la justicia, y se requiere que el pueblo participe en la elección, ¿por qué no? Yo puedo elegir al presidente, y no puedo elegir a un juez. Pero estaba democratizada antes de... Perdón, ¿a un integrante del Consejo de la Magistratura? ¿Por qué no? Yo le digo dos cosas. Primero, estaba democratizada antes de reformar la Constitución. Vos elegías un senador, un presidente, y ellos elegían los jueces. La constituyente que integró a Cristina y Néstor, decidió cambiar eso. Y decir, bueno, para que no lo manejen todos los políticos, pongamos abogados, jueces, bueno, lo pusieron ellos. Y ahora, ¿quién es para atrás? Ahora, lo que también es... A ver, nos criticás porque sí que no modificamos. Si eso no funcionaba, y se busca otro camino... Está en la Constitución, está en la Constitución. No, no, pero no estamos alterando la Constitución. El otro tema es, si quieren elegir a los miembros del Consejo de la Magistratura, ¿por qué no eligen también a los que designa el kirchnerismo? A los que designa Cristina, no se los puede elegir. A los que designa la mayoría kirchnerista diputado, el pueblo no los puede elegir. A los que designa la mayoría kirchnerista del Senado, el pueblo no los puede elegir. ¿Por qué no los puede elegir? ¿Y si es que quieren que democratizar la justicia? O que voten todos, por lo menos, digo, si quieren ser coherentes. Pero dicen, los que designa el kirchnerismo, los ponemos nosotros, sin que el pueblo se les elija. Y los otros, que los vote el pueblo. No, no es así. ¿Por qué no elige el kirchnerismo, perdón? Porque dice la ley vigente, y la que ustedes están proponiendo, que la mayoría de diputados va a poner dos consejeros. La mayoría del Senado va a poner dos consejeros. ¿Ustedes están convencidos que siempre vamos a ser mayoría? No, ahora van a ser. No, ahora van a ser. Ahora. Y entonces con eso se garantiza sacar y poner los jueces que quieren. Pero eso no va para esta Cámara, va para la próxima. No, va para ahora, se eligen ahora. Ahora, ¿ahora se eligen con esta Cámara? En esta ley que proponen, se elige, esos que eligieron la Cámara siguen. Sí. Y no los puedo votar. ¿Entendés? Entonces, es que... A ver, pero cómo, tiene valor retroactivo. Hay algunos que se votan y otros que no. Los que no ven el kirchnerismo, y las minorías que son nada más que dos, del Senado de Diputados, esos no se pueden votar, en el proyecto que están haciendo. No pueden votar a todos. Tienen que votar los que eligieron el kirchnerismo. A ver, el chino tiene razón en alguna cosa, y no le doy la razón en otra. Hay una cosa que no, no, pero digo, hay algo que me llama la atención, porque yo no termino de entender esto, esto es lo que le pasa a mucha gente, digo, yo transmito lo que le pasa a mucha gente con esta ley. A ver, digo, vos planteás un tema dramático, el 80 y pico por ciento de los presos en la provincia de Buenos Aires no tiene sentencia. ¿Y eso es culpa de quién? Porque eso no se está legislando ahora. No, no, yo es de un ejemplo. Lo que vos decís es dramáticamente cierto. De cómo funciona la justicia. Ahora, pero yo como ciudadano digo, eso no lo están discutiendo, están discutiendo a ver quién nombra fulano. No, 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 la justicia nacional, no la de la provincia. Está bien, pero la justicia nacional es, digamos, hay una línea, tampoco en las cárceles del Servicio Penitenciario Nacional todo tiene sentencia. Digo, no funciona tan rápido. No, claro. A veces funciona más rápido la provincia de Buenos Aires que la... De hecho, hay tipos con cautelares. Chabán está con una, con un, con un, este, creo que ahora lo metieron finalmente al ento, pero digo, les cuesta muchos años poner la gente presa acá también. Digo, el... Además hay muchos vericuetos para escapar. Por eso te digo. Ahora estamos modificando el código penal. Está bien. En un trajo multipartidario, yo creo que valioso. Pero digo, la respuesta de la gente tiene que ver con eso. El tipo este que soltaron en Loma de Zamora, digo, las demandas son esas. No sé si es tan político el tema. Es como más... Es político, pero tiene que ver con la vida cotidiana. Es una cosa más... Tiene que ver con la vida cotidiana. Por eso digo, tiene que ver con la vida cotidiana. También sería injusto decir que la justicia es una cuestión y el resto somos otra, porque somos todos parte de la misma realidad. Obvio. Con lo bueno y con lo malo. Pero lo concreto, que la justicia, la nacional sobre todo, porque se cree que es una aristocracia, y también muchas justicias provinciales, se creen que son un coto cerrado. Vas a estar con ir a cualquier tribunal a ver cómo te atienden. A mí me atienden bien. Entonces, a mí... ¿Te atienden mal? No, pero ni te atienden a veces. Hay un desfuncionamiento. Por supuesto que puede venir alguien y decir sí, porque los salarios no alcanzan, porque no tenemos presupuesto. Nunca te peleé con los jueces. Etcétera, etcétera. Si no, nunca te peleé con los jueces. A mí mi abogado me enseñó eso. Aunque te trate mal, nunca te peleé con los jueces. Pero es el problema de tratar bien o mal. Porque te maten... Es un poder que está anclado ni siquiera en el siglo XX, en el siglo XIX. Desde el debate de si pagan o no impuestos a las ganancias, se creen que son superiores y tienen que democratizarse. Este proyecto es bueno, es perfectible, es bueno que se debata en la sociedad, es bueno que todos discutamos. Me parece que no entiendo por qué dicen que no hay debate. Y cuando hay debate no van. En vez de ir al debate se van a otro lugar. Y después de ir al debate se van a otro lugar. Ustedes dieron, ustedes van a otro lugar. La verdad es que como hay un partido de fútbol, yo voy a jugar, pero después me enojo, no me presento y después cuando le encuentro el equipo de mañana a los puntos voy a protestar. La verdad, en la democracia, uno como mayoría o como minoría tiene que actuar con responsabilidad. Y cuando está en el ámbito legislativo, el rol legislativo es discutir, debatir, y aunque ese proyecto no le guste, tratar de incidir para que sea mejor, en función de los intereses de la gente. Sí, no, recién le pedí a Federico que me haga un resumen de esta jornada. Esta jornada, que es una jornada que obviamente va a tener muchas interpretaciones, 10.000 más, 10.000 menos, 50.000 más, no había el caso. Digamos, la protestación hizo con una característica como se llamaba al principio, que esta vez había políticos comprometidos con esto. Y voy a decir que es bueno, y algunos dirán que no sé si es bueno, porque digamos no todos los políticos que estaban ahí estaban de acuerdo, son arcos bastante heterogéneos. Digo, ¿qué conclusión sacás vos de esto? O vos decís, bueno, este es un problema de la oposición, de 1.500.000 personas, 800.000 personas o lo que fuera, que nunca nos van a votar a nosotros, nosotros debemos seguir el rumbo. O hay que poner el oído al tantán de la gente. No, primero que no hubo ni 100.000 personas, no podemos decir que 1.000.000 personas. Estamos hablando del país. Segundo, uno, yo no quiero generalizar, yo mi forma de hacer política es escuchar a todos, de todos aprendo, trato de mejorar, de corregir, lo que también veo, si al compañero Pinedo le molestan algunas consignas, Bueno, el compañero Pinedo tiene mala leche. El compañero viene de compartir el pan, así que... Mala leche. No, pero hay consignas que son casi ligadas a lo que queremos no volver a vivir nunca más, ni siquiera en declamaciones que es el autoritarismo, la dictadura, etc. Pero, ¿yo por qué digo que me pareció mejor? Si bien había más dirigente que gente en proporción a la última marcha, me parece que la política... No, no, eso no. No, en proporción, en la última marcha, los dirigentes no se animaban a ir... Ah, no, no, yo estuve, yo estuve en toda la marcha. Pero, ¿cuántos dirigentes hubo? Muy poquitos, al principio era muy poquitos. No querían ir porque no sabían, ahora asumieron, fueron, me parece que es positivo, no quiere decir que toda esa cantidad de personas que había se encuadren en el PRO, a lo mejor muchos, la mayoría deben ser independientes. El desafío de la oposición, o construir un programa primero, para saber de qué Argentina... Porque nosotros nos pueden cuestionar, pero sabemos que Argentina queremos y lo explicamos, porque si no, no nos gusta, es más chavista, es más estatista, es populista, se quedaron en el 45, perfecto, pero nosotros tenemos un proyecto y un rumbo. La oposición tiene que armar eso, y ver cómo enamora a esos desencantados que nos cuestionan a nosotros, tendrán sus razones, uno tratará de escuchar algunas cuestiones que uno comparte y trabaja todos los días para resolverlas, otros son disparates, digamos, decir que estamos en dictadura, cuando nunca hubo la libertad, del 83 a la fecha que existe hoy, para decir cualquier disparate y cualquier barbaridad en cualquier lado, y está bien, porque eso es la democracia. Me parece que cambió mucho también el perfil de expresión de la gente, hoy tenés las redes sociales que permiten una libertad que antes... Una participación, participación con sus luces y su sombra, porque tiene una agresividad a veces impresionante. No, pero además hay algunas cosas que hay tipos que son muy militantes, entonces, bueno, esas son las cosas que nos dicen a nosotros... Bueno, ser militante no justifica que sean... Sí, pero son... Sí, sí ocurre, obviamente. Yo leo tuit de todos lados y no me gustan, ni los que defienden al presidente, agraviando a un opositor, o los tuit opositores, porque eso impide poder, por lo menos, intercambiar, si bien en Twitter son muy pocos caracteres, alguna idea. No, pero no sabés los comentarios. Hoy estaba viendo comentarios de un portal nuestro, que es un portal de espectáculos, tenemos uno, Rey Tincero, en el portal de espectáculos, en una nota sobre Pamela David, empezaron a putear Cristina. No sabés cómo empezaron. Está muy enojada la muchacha. Era una cosa impresionante, metieron en el tema, viste que hubo un problema con Beto Cacela, Daniel Vila, el Bendita TV, bueno, está bien, un problema. Agarraron, la metieron en el paquete, cobró Cristina también, una cosa muy impresionante, el enojo de la gente, y la arbitrariedad de la gente, una cosa muy, me impresionó muchísimo. Metieron todos en el mismo paquete, Pamela David, Daniel Vila, Beto Cacela, una cosa muy impresionante. Ahí meten en política también. O sea que, digo, hay como mucho, lo que vos decís, que es una expresión, hoy, mayor libertad, tiene que ver con la gente, se toma la libertad esa. Sí, y además también hay... No es que es una gracia del poder. Hay una gran mejor lanza, tenemos por ahí muchos valores, muchas cuestiones, después de todo lo que pasó en las últimas décadas, que tenemos que recuperar, entonces se mezcla todo. En algunos aspectos, diciembre sigue teniendo vigencia. Pero yendo a la marcha, el desafío de la oposición es cómo enhebra un programa, cómo enhebra una política, y cómo enamora eso. Es encantado. Estamos en el caso nuestro, en el caso nuestro, yo no digo a priori que todas esas personas no van a votar en contra. Yo si me encuentro con uno y puedo charlar, voy a tratar de convencerlo que en algunas cosas tiene razón y en otras no, y que transitemos juntos para mejorar este país. Porque no creo que sea todo absoluto. Yo creo que los blancos y negros se dan en alguna situación excepcional. La realidad es gris en general. Eso estaría bueno. Si la política fuera por ahí, avanzaríamos mucho. Pero Federico, si Cristina Fernández de Kirchner obtuvo el 54% de los votos, casi el 55, es porque transitó por el centro. Si no tenemos que reconocer que Argentina tiene el 54%. Todos los partidos que ganan son de centro. Al día siguiente de ganar con el centro, dijo vamos por todo. Eso cambió. ¿Qué es ir por todo? Ese me gustaría saber. Yo te lo digo, que para mí, nosotros decimos ir por todo. ¿Qué es ir por todo? Que no haya más pobre. Que no haya peores en la esquina. Ahí estamos todos de acuerdo. No, bueno, pero que haya más seguridad, que haya más educación. Yo digo que el que votó a Cristina y el que no la votó, quiere vivir en la Argentina mejor. Ir por más, es ir por más bienestar, por más calidad institucional, por más trabajo, por más salario. Tenemos diferencias. Yo puedo decir entonces, lo puedo decir, no, ir por más es ir por algo negativo. No, yo creo que si partimos del sentido común de un gobierno que obtuvo esa mayoría y que trata de gobernar con aciertos y errores pensando en esa mayoría, no podemos decir que ir por más o ir por todo es algo negativo. Es negativo ir por la constitución. Eso es muy negativo. No, por la constitución, obviamente. Nosotros vamos a decir. Es muy interesante lo que ustedes plantean. En el último libro... ¿Qué me hace encordar a mi papá cuando yo era chico y me dice, viene el cuco? Y yo nunca lo veía el cuco. el cuco está, no, no, no viene. Bueno, yo te voy a decir, yo no sé cómo era tu viejo, pero digo, a vos te asuntaban con el cuco, con tu tamaño, dudo que te asuntaban el cuco. Era chiquito. Era chico. Pero era chiquito... Con el cuco y con Pedro Chusco. Pero era chiquito grandote, diga, vos no creciste, tenés que haber sido grandote. No, lo que digo es lo siguiente, en el último libro que hace muchos años se escribió, Rebel, respecto a una realidad cínica de la política, decía que siempre los partidos que ganan van por el centro. Absolutamente. Siempre. Digamos, vos tenés que ir por el medio. Si vas por el medio, ganás elecciones. Ningún partido extremista gana. El tema es qué pasa el otro día. Tenés que mandarte al centro. Tenés que mandarte al centro. ¿Cómo hacer para mantener al centro? Y porque el centro es el lugar del consenso mayoritario. Rebel le dio un consejo de oro a todos los analistas políticos, a todos los asesores, presidentes. Usted vaya por el centro. Si va por el centro, va a ganar la elección. Yo le voy a traer para que ustedes escuchen un discurso de Cristina del año 2000. Nosotros tuvimos una charla con ella cuando nos sumamos al kirchnerismo en Loma de Zamora para que lo escuchen y vean lo que decían en el 2000 y lo que está haciendo ahora. Recuerden lo que dijo en la campaña. Cristina no está haciendo nada distinto a lo que expresó en la campaña cuando recogió el 54% de los votos. Sí, está haciendo cosas muy distintas. Por ejemplo... En el año 2005 reformó el Consejo de Magistratura en un sentido. Ahora la reforma en el contrario. Entonces, está haciendo cosas distintas de lo que dijo que iba a hacer y de lo que hizo. Pero si esa reforma no fue buena, ¿por qué está mal corregirla? No, no es que no fue buena. No es que no fue buena. Es que el kirchnerismo no pudo controlar a la designación y la remoción de jueces. Entonces, les parece mal. Les agradezco mucho la presencia y además creo que estas cosas se enriquecen. La presencia de la gente en la calle creo que es una respuesta positiva y no enojarse también es positivo. Sí, tal cual. Claro, porque en las otras manifestaciones se enojaban. Bueno, el oficialismo se enojó. Hoy que no hay que enojar, se enojaban. Se enojaban. Se puede ser opositor con una sonrisa, no puede estar estirispado, enojado, insultando. Pero se enojaba el gobierno, se enojaba con esto, decían que son gente que quiere viajar, que quiere dólares y todo eso. Yo creo que ha cambiado eso y eso es positivo. No es que quieren dólares baratos ni nada por el estilo. La gente quiere cosas que hay que oírlas seguramente. Gracias, Chino. Gracias, Federico. Gracias a vos, Chico. Nos volvemos a encontrar mañana a las 10 de la noche en punto. Chau.